¡No es la iglesia santa! ¡Es el Espíritu Santo en la iglesia que la hace santa! ¡No es el hombre santo! ¡Es el Espíritu Santo en el hombre que lo hace! ¡No es el hombre santo! ¡Es el Espíritu Santo en el Espíritu Santo en la iglesia! ¡No es la iglesia santa! ¡Por cuanto un Dios santo se encontró con ellos en esta montaña! ¡Era arena sagrada! ¡Y permítame detenerme aquí esta tarde y decir esto! Que cada uno de ustedes que ha nacido de nuevo del Espíritu Santo, usted recuerda la hora exacta cuando el Espíritu Santo, el lugar exacto donde Él se encontró con usted! Y cuando vengan las dudas y los temores se levanten, siempre estará ese cierto lugar al cual usted puede regresar al momento cuando usted se encontró con Dios. ¡Y el diablo no puede pisar esas arenas sagradas! ¡Es donde usted se encontró con Dios y le habló a Él! ¡Aquien los temores y cosas se levanten, no tiene nada que ver con eso! ¡Sabe que usted se encontró con Dios en esas arenas sagradas! ¡Gracias! ¡Gracias!